El municipio de Jesús María, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Instancia de Salud, informaron que se adhieren al nuevo decreto emitido por el Gobierno del Estado para reducir la movilidad social en Aguascalientes ante el repunte de contagios y hospitalizados por coronavirus. Por ello, el Gobierno Municipal manifiesta su compromiso para hacer valer a través de la Brigada Sanitaria las restricciones a las que están obligados principalmente tianguis, mercados, comercio informal y ambulantaje, así como los giros reglamentados para que se apeguen al horario y al aforo de personas. Las autoridades municipales recuerdan a la población que dichas medidas incluyen a restaurantes, bares y salones de fiestas, los cuales no deberán rebasar el 30% del total de su capacidad, además de que deberán operar hasta las 22 horas. De igual forma, quedan suspendidos los espectáculos o eventos públicos, así como los panteones, en tanto que también se limitarán las actividades en parques, jardines y espacios públicos. Con imágenes y edición de Yami López para Informativo, Luis Antonio Salazar.